Música Estamos fabricando ahora mismo el tanque que vendría siendo la caldera Donde se va a cocinar el producto que se va a utilizar para hacer la cerveza Bueno, básicamente el tipo de tanque que estamos fabricando El material que se está utilizando para fabricar es Telestil 308 Tiene aproximadamente un 23% de cromio Lo cual lo hace más resistente a la corrosión Y tiene un aguante en cuanto a temperaturas de un más o menos 980 a 1000 grados Música Bueno, una vez ya culminado la parte del puntero del fondo Ya el fondo está frío Sigue el segundo paso que viene haciendo la soldadura del fondo Luego de la soldadura se le da lo que se conoce como una pulida O se le rebaja la soldadura Para verificar que no haya ningún tipo de ligueo Obviamente pues en la soldadura Se le corrige Luego se hace la prueba Y una vez terminada la prueba Pues entonces se le da una terminación para que el metal quede totalmente brilloso Y como si uno se hubiera tocado en una sola pieza Mira, esto va a ser lo que van a ser los predios de la cervecería Aquí vamos a tener todos los tanques En el primer piso Van a estar lo que es la cocción En el área caliente Bien, luego de aquí se tira entonces la tubería Hacia la parte de arriba del segundo piso Que van a ser los fermentadores De ahí pues en vez de ser botella Se usa los barriles Y todo el segundo piso completo arriba Va a ser de almacenar Allá abajo tenemos aproximadamente media cuerda Toda sembrada de cítricos Todo tipo de cítricos Injertos Muchos de esos injertos se hicieron en la universidad de aquí de Utubado Con el profesor Jordán Y también tenemos nueces macadamia Y tenemos una cantidad de frutales Todo fresco para hacer la cerveza Aquí la gente se ve las toronjas Las toronjas están ahí Allí están las mandarinas Entonces esta que está aquí es una china mandarina Es la china mandarina, la cleopatra Esta se usa para injertos Pero esto principalmente era un injerto que se llama mandaronja Es un injerto entre chironja y mandarina Pero pues por falta de tiempo No pudimos cortar el patrón Y el patrón creció y creció la mandarina Pero aún así es bien cítrica Y sirve para cerveza Da un sabor bien bueno Todo comenzó En mi estadía en Mayagüez por supuesto Haciendo la maestría Y el bachillerato tiene una maestría en biología Donde pues Uno se tiene que obligar a ser cervecero Y a mí siempre me dio la intriga De cómo era que se hacía la cerveza Pero nunca proseguí a saber cómo era Hasta que un día en Mayagüez Tuve un accidente Y me obligó a retirarme por un tiempo De los estudios En uno de estos momentos de ocio Pues me dio con comprar un equipo Para hacer cerveza en casa Y lo hice Y me gustó De hecho me encantó No hay nada mejor que hacer una propia cerveza De una y tomársela Así que Proseguí a A buscar información sobre cómo hacer corporaciones Hasta que me enteré que llegaron la gente de aquí Del Banco de Desarrollo Económico Y hice una propuesta La desarrollé Y pues me la dieron Y llevo ya un año y medio en este proceso De lo que es la elaboración de la corporación Luego de que me aprobaran este préstamo Decidimos entonces agregar lo que es El logo o la marca de la cerveza Para este caso escogimos el soltaíno tuadeño Uno siempre ve por ahí el soltaíno Pero ese soltaíno que se ve comúnmente Es el que se descubrió en la piedra escrita en Ayuya En este caso nosotros queríamos que esto fuera más local Bien, más cultural Así que escogimos el soltaíno Que se diseñó en Utuado Y es solamente único de aquí De hecho es el soltaíno Que tenemos en la bandera de Utuado Decidimos poner el nombre estaino también a la cerveza Estos nombres estainos pues porque Muchos de estos por ejemplo Tenemos en la región del bosque de Tanamá En la parte alta de Utuado Pues hubo una población de taíno Que fue muy importante Que es donde se encuentra el parque ceremonial indígena Y hallamos que eso era una parte icónica de Utuado Así que logramos entonces ponerle este nombre a una de las cervezas Esta cerveza es una Belgian Pale Ale Una cerveza clara Con cáscaras de chironja Como pudimos ver anteriormente Pues las chironjas se cultivan aquí también Y tenemos esa cerveza Otra de las cervezas es la Kojoba La Kojoba era un polvo que hacía el boique O el brujo taíno El cual lo hacía hablar con los dioses Y pues decidimos ponerle este nombre Porque esta cerveza es una cerveza de miel Y es tan buena Pues que le vaya a hacer ver los dioses Es tan buena que es Y tenemos entonces la Tavey Que es una cerveza oscura Stout Es una sweet stout Y es una cerveza que le pusimos el nombre de la diosa Tavey Sabemos que la diosa Tavey es una diosa fuerte ¿No? Al igual que esta cerveza Y pues decidimos ponerle este nombre por eso Todo el tema taíno se desarrolló Porque Utuado es una de las capitales taínas de todo Puerto Rico Bien, aparte de Hayuya Utuado era uno de los grandes locales Ceremoniales y poblacionales de la cultura taína Aparte de que teníamos entonces El cacique segundo en mando de la Guaybana Que era el Guarionex Que era de aquí de Estaria también Y también teníamos entonces lo que es el Otoao Que por eso es que se le puso el nombre a Otoao La permisología estamos ya en proceso Así que estaremos esperando ya que la cerveza esté en la calle para verano Pues le queremos dar las gracias a Villarrican Por estar aquí con nosotros en la cervecería En los periodos de la cervecería Para más información nos pueden conseguir en la página de Facebook En Cervecería Francechi O también con las personas de Villarrican Muchas gracias